Hay una piedrita invisible escondida en alguna parte. ¿La han visto? Y vamos todos a buscar esa piedrita invisible chiquitica que puede estar escondida en cualquier parte. Pero para poderla encontrar, vamos a colocarnos unos lentes especiales, las manos sobre los ojos y de esta manera poder encontrar la piedrita. La piedrita pequeñita, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita, la piedrita... ¿Dónde está? Bueno, la piedrita en este momento está en la cabeza de ustedes, por favor. Búsquensela. ¿La encontraron? Ahora vamos a colocar la piedrita en la punta de la nariz y cuando yo diga tres, la vamos a lanzar durísimo hacia arriba. Uno, dos, tres. La piedrita pequeñita, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita, la piedrita... ¿Dónde está? Esa piedrita, si es traviesa. Está en el bolsillo de ustedes, por favor. Vamos a encontrarla. ¿La tienen? Bueno, ahora se la colocan en la rodilla y cuando diga tres, la lanzamos durísimo hacia arriba. Vamos a ver. Uno, dos, tres. La piedrita pequeñita, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita. ¿La piedrita? ¿Dónde está? Ah, yo sé. La estoy viendo en este momento. Está en la planta del zapato de ustedes, por favor. Vamos a ver. ¿La encontraron? Bueno, ahora nos la vamos a colocar en el codo y cuando diga tres, la lanzamos durísimo hacia arriba. Uno, dos, tres. La piedrita pequeñita, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita. ¿La piedrita? ¿Dónde está? Yo la estoy viendo. Está en la oreja de ustedes, por favor. ¿Ya la tienen? Bueno, ahora nos la vamos a colocar en la punta del pie. Y cuando diga tres, la lanzamos durísimo hacia arriba. Uno, dos, tres. La piedrita pequeñita, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita. La piedrita pequeñita. La piedrita, ¿dónde está? Esa piedrita de verdad que es traviesa, está en el hombro de ustedes. Agárrenla. Agárrenla. Vamos a ver. Nos la vamos a colocar en la cabeza. Y cuando decimos tres, la lanzamos durísimo hacia arriba. Uno, dos, tres. La piedrita pequeñita. Chiquitica, chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita. La piedrita, ¿dónde está? Bueno, yo creo que es mejor que esa piedrita. La agarremos durísimo con la mano. Y la guardemos en un bolsillo invisible. Y que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Que un día se me escapó. La piedrita pequeñita. Chiquitica de verdad. La piedrita pequeñita. La piedrita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?